Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Canales, soy la encargada del Programa Nacional de Inmunización del CESFAM. El día de hoy me dirijo a ustedes para comunicarles que el día viernes 2 y lunes 5 de septiembre el gimnasio municipal ya no será centro de vacunación, ya que el gimnasio va a ser un local de votaciones, por lo tanto nosotros nos encontraremos distribuidos en otras localidades. El día viernes 2 estaremos dispuestos en la plaza algunos equipos y otros equipos estarán en la feria de la comuna. El horario corresponde de 9 y media a una de la tarde y adicionalmente el mismo día estaremos en el domo del CESFAM también administrando vacunas COVID. El día lunes 5 nos redistribuiremos en la posta del Tambo y en la posta de Rinconada, donde tendremos también vacunación COVID para poder acercar la vacunación a la población de esas localidades que son más lejanas al centro y adicionalmente también tendremos el domo disponible para poder administrar vacunas en el horario de la mañana. El mismo horario que agendamos para el día lunes de 9.30 a 1 de la tarde. Espero haya buena recepción desde la población y podamos contar con la participación y se acerquen. Obviamente esto también regido por el calendario de vacunación ministerial que nos entregan semanalmente. No se inoculan usuarios que no estén dentro del calendario. Por tanto también es importante que ustedes como población estén informados sobre las fechas de su última vacunación y si les corresponde o no. Además de contar con sus carnes de identidad, certificado de nacimiento, pasaporte en el caso de los extranjeros y en el caso de los niños carnes de control si no tienen carnes de identificación o el certificado de nacimiento. Sin ninguno de esos documentos nosotros no vacunamos al usuario netamente porque hay que validar los datos que nos están entregando y para corroborar la identidad de cada usuario.